Bien, es un poquito algo que comienza, digamos, a nivel nación. Cuando el Ministro de Educación de la Nación lanza este proyecto de incrementar una hora más, una quinta hora en las escuelas primarias. Bueno, a partir de esto, CETERA, que siempre participa cuando hay algún tipo de decisiones para ver cómo se va a incrementar y demás, no había sido consultado. Por lo tanto, se cumplió desde CETERA una reunión urgente con el Ministro para poder ver cómo se implementaría esta quinta hora en todo el país, porque no es solamente en Córdoba. Bueno, a partir de ahí, bueno, al día siguiente que sale esta noticia, por la cual nos enteramos también por los medios periodísticos, sale el Ministro de Educación de la provincia, dando este anuncio donde hablaba de una quinta hora. Tendamos en cuenta nosotros que ya, por ejemplo, en la provincia, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado tienen jornada extendida, la cual representa dos horas más clase. Por lo tanto, lo que quedaría, a lo mejor para una quinta hora, primero, segundo y tercer grado. Pero tampoco nosotros estábamos al tanto de todo esto. Entonces, también, en un momento, el Ministro dice que había un acuerdo con el gremio. Ese acuerdo es del año 2010 y con respecto a lo que ya está implementado, de jornada extendida, cómo debían ser las capacitaciones, cómo se debían, qué requisitos debían reunir los docentes para cumplir estas horas de jornada extendida, cuál debía ser el pago. Bueno, todo lo que era referente a estas horas que ya se vienen implementando hace muchos años. Pero con respecto a esta quinta hora, no teníamos ninguna novedad. Incluso nuestra Secretaría General de Adjunta, que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría, que, bueno, salió justamente a dar esta información, donde dice que nosotros, como sindicado, no estábamos enterados de esta quinta hora y que, en realidad, hay que ver cómo se va a implementar, quiénes van a ser los docentes que van a estar a cargo. Si no ser como dicen en algunos momentos, que va a ser para incrementar los aprendizajes en lo que es matemática, lengua o computación, computación, entonces son muchas las dudas que todavía se plantean. Además, nosotros lo que siempre se exige es que se den las condiciones de infraestructura, el pago correspondiente, y bueno, también hay compañeros que trabajan una mañana o tú no tarde en un nivel y luego trabajan en otro nivel. Ese mismo docente puede llegar a perder un cargo, o sea, hay muchas situaciones donde también sabemos, por ejemplo, si se implementó la zona de esterida de estas dos horas, se tuvieron que refusionalizar muchos espacios como bibliotecas, comedores, salas de profesores, para poder implementarlo. Por lo tanto, si hay que implementar una hora más y con tres grados más, habría que ver, porque los directivos tuvieron que hacer muchos cambios en lo que es tiempo, espacio, organización escolar. Entonces, decirlo desde un lugar es fácil, pero después organizarlo no es tan así.